todo acerca de el arbitraje la verdad del arbitraje de cripto monedas aquí en ajedrez live empezando por si sos nuevo estás principiando que es el arbitraje de cripto monedas bueno te lo pongo en términos sencillos si vos compras un paquete de harina en 10 pesos y lo vendes en 12 pesos te quedaron dos pesos de diferencia en ese caso hablaríamos de un arbitraje de harina si producto cotidiano se entiende bien fácil lo mismo es trasladable al caso de los productos intangibles en este caso una cripto divisa como puede ser cualquier clase de cripto monedas pensar el bitcoin pensar en el dais y sirio varias es decir si vos lograrás comprar a un valor menor del precio que te van a pagar cuando lo vendas la diferencia entre precio de compra y precio de venta los gastos sería tu ganancia y estarías efectuando un arbitraje de cripto monedas no sería fantástico tener la posibilidad de comprar en un exchange bitcoin a un precio y poder venderlo en otro exchange el mismo bitcoin a un precio mayor bueno de eso se trata el arbitraje de cripto monedas del cual te voy a hablar hoy y una herramienta fundamental indispensable para hacer arbitraje es esta web que te estoy mostrando acá mira te muestro acá en la barra de direcciones vamos desde el principio cripto ya puntocom en cripto ya tenés varias herramientas pero hay una que es muy muy práctica y que te va a ayudar en este proceso del arbitraje de cripto monedas qué es lo que hace cripto ya si miras acá a la izquierda vas a ver el nombre de distintos exchange donde vos podés comprar y también donde puedes vender cripto monedas fíjate que en este caso estamos mirando el bitcoin en particular aquí arriba tenés el icono vamos a bajar un poquitito más te voy a mostrar como te decía antes que esto es aplicable no solamente al bitcoin sino también a otras cripto tenés aquí ethereum y un poquitito más tenés dai perfecto vamos a hacer el ejemplo con bitcoin que es la moneda la cripto moneda por excelencia y la que mayor volumen tiene en operaciones si vos te fijas acá tenés precio de ventas y estas columnas son clickeables de manera que podés ordenar por criterios y si le das al total cr a que te estoy mostrando aquí gente que puedes clickear la flechita arriba la flechita de abajo y en este caso te está poniendo el precio en pesos argentinos lo podemos cambiar también a dólares vamos a hacer el ejemplo con los pesos argentinos y la ordenó de manera tal que me diga dónde voy a poder comprar más barato mis bitcoin este de por sí ya sería uno de los usos que puedes darle a esta aplicación a esta pasta página web que está muy buena para orientarte en donde te es conveniente comprar pero como decíamos antes el arbitraje de las cripto monedas implica hacer una diferencia entre el precio de venta y o sea el valor en el que vos practica el valor en que lo vendiste tenemos acá entonces que si quisiéramos comprar seguramente arrancaríamos por algunos de los que están arriba ahora que hemos ordenado por cuánto nos va a terminar saliendo sí y también tenés acá la parte de vender vamos a ordenar ahí le damos otro toque y te va a decir dónde podés vender mejor fíjate que si yo lo vendo aquí en ripio estoy con 59 84 y si lo vendo en let's pit estoy con 5.534 obviamente me conviene vender en ripio y no en let's pit si te estoy poniendo ahí dos casos bien apartados para que se note la diferencia no es lo mismo comprar y vender en cualquier exchange porque porque naturalmente todos tienen diferentes precios tanto para la compra como para la venta de por sí con esta sola herramienta ya tenemos un excelente punto de partida para poder operar y hacer nuestro arbitraje e incluso te voy a mostrar por aquí debajo que tenés este botón que es el que nos viene exactamente al dedillo para esta operación porque porque te va a mostrar y vas a poder poner incluso inclusive digamos fijando parámetros qué tipos de arbitraje están existiendo en este mismo momento en la pantalla anterior tenías un montón de distintas posibilidades un montón de exchange y era quizá un poquitito más complicada de leer e interpretar pero aquí yo le puedo poner que me indique donde tengo un arbitraje con una ganancia mínima del umbral que voy a determinar fíjate que si me zarpo perdón lo voy a poner acá groseramente si estoy buscando ganarme un 10% no hay no se encontraron arbitraje porque estoy siendo demasiado codicioso y este no existe tal cosa pero típicamente se pueden llegar a encontrar arbitrajes del 2 a 3 por ciento así que acá si se teo el umbral en 2.3 por ciento ya me empiezan a aparecer arbitrajes y lo estoy haciendo con bitcoin como decíamos podés hacerlo con ethereum también con day tenéis la posibilidad de incluir la comisión de retiro de la cripto esto es mejor aún así que te recomiendo que deje este lado aquí porque de esa manera vas a estar aproximándote un poquitito más al valor real de lo que puede llegar a quedar después de hacer las operaciones entonces si lo ponemos al mínimo mínimo empiezan a aparecer cada vez más alternativas fíjate cómo tenés muchas más acá porque porque estoy reduciendo la ganancia mínima de el arbitraje así que lo que quiero hacer es ponerlo en un punto donde tenga algunas alternativas mínimo una para poder hacer pero que no desaparezcan por completo si lo llegó al 2.7 entonces me queda vitex contrarripio te voy a mostrar acá con un 2 por ciento dos un poquitito más tenemos copter contrarripio tenemos que decir respecto de esto que bueno cada quien tiene sus exchanges preferidos aquellos que le inspiran más confianza o con cuales con los cuales ha tenido mejores o peores experiencias si por lo tanto hay algunos que dentro de lo que es mi apreciación son exchange con los cuales prefiero no operar dentro de los que tenemos en esta lista iría personalmente pero esto es algo totalmente personal con copter y las diferencias digamos de los valores que pasa a poder llegar a esperar no son dentro de todo tan pero tan este dispare no no hay tanta diferencia en hacer el arbitraje con uno que con otro fíjate como acá entre copter y la segunda opción tenés unos haciendo números redondos menos de 200 pesos la diferencia y un poquitito vas a sacar con vitex y el otro asunto es que para hacer el arbitraje vas a tener que tener activas ya y operativas las cuentas con tus exchange vale decir que para eso ya tuviste que abrir la cuenta en el exchange en el cual vas a querer comprar abrir la cuenta en el cual vas a querer vender y tener verificadas ambas cuentas por lo tanto el primer paso que te recomiendo es si quieres pasar por los comentarios te dejo ahí algunos links para poder abrir cuentas en distintos exchanges que te pueden llegar a servir en el futuro sea para operar normalmente o para hacer algún arbitraje y algunos de ellos incluso te dan algunos regalos o te hacen algunos beneficios cuando operas así que es además de abrir la cuenta en todos gratuitamente vas a poder recibir en algunos casos algún ascripto de ventaja que te dan o descuentos y cosas por el estilo te dejo abajo aquí en la cajita de comentarios vamos a ver el ejemplo de copter buscamos copter ya me loguee acá fíjate que en el arbitraje tenés he hecho el ejemplo con lo que son ahora unos 57 mil pesos aproximadamente que serían 0.01 bitcoin sí así que me voy a ir aquí rápidamente y voy a poner en el monto a comprar vamos a editar acá 0.01 bitcoin aguardar un segundito bien y el costo está en 57 mil y piquito ten en cuenta que estamos hablando de cripto monedas sino de harina como decimos en el ejemplo el precio de la harina es bastante más estable igual lo sucede con cualquier commodity no que el de las cripto de monedas que es altamente volátil así que va cambiando dinámicamente pero bueno si quisiéramos comprar 0.01 bitcoin está en los 57 mil y piquitos y fíjate que te dice que estás recibiendo librado ya de comisiones esta cantidad de bitcoin es un poquitito menos de 0.01 así que nosotros sabemos que si ya tuviéramos fondeada esta cuenta yo ya la tengo abierta no voy a hacer este caso en este momento porque no me interesa operarlo ya pero bueno si tuviese 57 mil y pico de pesos depositados ya podría darle ingresar orden y comprar acá fíjate que estoy en la parte de quick buy sell aquí a la izquierda es el tercero de los iconos que tenés te lo muestro aquí el tercero de los iconos que tenés en el menú para operar es el de comprar y vender rápidamente y aquí bueno pusimos el 0.01 bitcoin y nos va a quedar casi casi eso ya librada la comisión cuando le dé clic acá en ingresar orden voy a estar efectuando la compra de ese bitcoin sí bueno pero ahora queríamos de acuerdo a nuestro arbitraje hacer una diferencia y por lo tanto tengo que irme a venderlo a donde a ripio así es que voy a entrar en ripio te muestro acá estamos en ripio ya logueados con una cuenta ya activa y en este caso voy a querer vender vamos a poner la cantidad que teníamos acá que nos quedaba después de la corrupción ahora la copiamos seleccionamos acá la vamos a copiar nos vamos a ripio la pegamos acá para un control de corta un segundo ahí bien y nos está informando que nos cobran una comisión de un 1% y que tenés un mínimo a operar que es de 14 mil y pico de pesos que en este caso los pondríamos digamos nos estaríamos superando porque estamos hablando de un ejemplo de unos 57 mil pesos aproximadamente y es meramente un ejemplo como te dice acá si tenés unos 14 mil y pico de pesos ya podrías hacer la operación de todas maneras llega acá de vuelta no estoy operando yo con un saldo cargado porque todavía no tengo acá transferidos bitcoin pero si vos ya hubieses transferido tus cripto monedas desde el anterior exchange que estuvimos viendo cópter a la billetera de ripio en ese caso tendría esa casa la cantidad de fondos que te quedarían algo así como estos que ves acá casi 0.01 bitcoin y aquí te dice que puedes hacer la venta en este valor bueno qué es lo que nos está mostrando esto que yo estaría vendiendo en 58 mil 994 volvemos acá a copter lo que compré en 57 mil ahora estamos en 57 mil 200 si querés hacer acá la diferencia vamos a ripio 58 994 se lo restamos al precio que tienes acá que es 57 236 cuanto nos da eso bueno estarías llevándote unos mil 758 pesos a través de hacer el arbitraje de cripto monedas no está nada mal y la verdad que el tiempo una vez que ya tengas abiertas las cuentas como te decía antes en ripio en este cópter en este caso son los dos exchange que hemos utilizado para este ejemplo bueno sería muy pero muy rapidito hacer la compra transferir esos bitcoins de un exchange a otro y efectuar la venta cuando ya los tengas vendidos en ripio bueno te va a quedar ese saldo en pesos argentinos en la cuenta de ripio finalmente desde allí podrás extraerlo si querés a tu cuenta bancaria de tu titularidad recordando como siempre decimos que las cuentas la cuenta que vos abrís en el exchange y la cuenta bancaria tiene que estar a tu propio nombre ambas y nada de terceros nada amigos nada de socios parientes etcétera cuenta tu nombre en el exchange cuenta tu nombre en la cuenta bancaria de titularidad y desde ahí vas a poder retirar sin problemas los pesos argentinos a la cuenta bancaria haciéndote de esta diferencia y logrando exitosamente el arbitraje de cripto monedas